El marco de sanciones que adoptó la Unión Europea podría causar que Nicaragua ya no sea un destino para invertir, así lo afirmó el economista Gerson Salgado. Claro, no es de esperar pues que el hecho de que nos veamos sancionados por nuestro segundo gran socio comercial en acuerdo de libre comercio como no es la Unión Europea, pues exista mucha inversión procedente tanto de la zona euro como de otros países cuya producción va destinada a consumidores europeos, pues ya no vean a Nicaragua como un destino en el cual poder colocar su capital para producir, invertir y exportar. Asimismo se refirió a las estimaciones que ha realizado el Fondo Monetario Internacional en que el Producto Interno Bruto de Nicaragua comenzará a crecer con 0.4% en 2022. El pronóstico del FMI es algo neutral tendiendo a algo negativo porque pues se espera que hasta el 2021 que se realicen las elecciones exista algún cambio en la percepción del riesgo país que existe en los inversionistas y que esto pueda atraer cierto capital, aunque no necesariamente puede ser así. No significa que habiendo elecciones inmediatamente los inversionistas van a querer venir nuevamente a depositar su capital porque eso es un proceso de transmitir nuevamente confianza a aquellos inversionistas que quieran venir al país. El economista Gerson Salgado además agregó que no es viable que el gobierno se endeude en tiempos de crisis. En tiempos de crisis seguirse endeudando no también es algo recomendable porque al haber menos empleo, menos producción, cada vez los recursos recaudados son menos y se están destinando más recursos para pagar deuda que para atender probablemente aspectos que requiere el país. Entonces el gobierno no debería prestar estando en crisis el país por la sostenibilidad de la deuda externa pública. Exacto, o en todo caso lo más recomendable era que en el caso de la reforma fiscal utilizar la política fiscal de manera contracíclica, no procíclica, que es lo que ha generado la actual reforma fiscal que se generó. Noticias 12, Teresa Reyes. 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 Noticias 12, Teresa Reyes.